El gobernador Claudio Rego criticó duramente al gobierno por las carpas que se encuentran todavía en la Alameda. Principalmente cuestionó al Ministerio de Desarrollo Social por no tener todavía un plan de contingencia o una propuesta de acción para afrontar la situación de indigencia que viven muchas personas que habitan en carpas en la Alameda. Los espacios públicos son para que los ocupe toda la ciudadanía, no para que la gente viva. Eso no es normal y no podemos normalizarlo. Esas personas van a tener que salir de ahí. Ahora, ¿a dónde salen? Eso es lo que le hemos preguntado al gobierno desde el día 1. Llevan más prácticamente casi un año o un año ya de gobierno y todavía no tienen un plan de contingencia, no puede ser. Llevamos casi un año de este gobierno y no tenemos ni una sola estrategia. Hemos pedido el catastro y no lo han querido entregar. Difícilmente podemos abordar un fenómeno de que no tenemos toda la información, reiteró la autoridad regional. O sea, el gobernador está pidiendo la información, uno, no la quieren entregar o dos, no la tienen. O sea, estamos hasta las pelotas. Al respecto, la delegada presidencial de la región Constanza Martínez aseveró que se están estudiando medidas en conjunto con los Ministerios de Desarrollo Social e Interior. Constanza Martínez, como ya lo hemos visto, estudiando, 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 estudiando medidas y al final no se hace nada. Es increíble que ya prácticamente un año y todavía sigamos viendo personas en situación de calle viviendo en carpas, que obviamente es lamentable. Pero ahí el Estado, el gobierno, tiene que tener un plan de acción. Lo único que espero es que algún día podamos volver a esto. Y como dice el siguiente caballero, Chile antiguamente era un país que gustaba vivir y ahora se desconoce. Chile era un país lindo, ahora, discúlpame la manera, es una mierda ahora. Así de así, estamos metidos no sé a dónde. Era un país tan lindo, estaba tan justo de vivir en nuestro país y ahora está lleno de todo. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.